Si quieres tener de regreso a ese ser amado, realiza esta oración al Arcángel Janiel, guía en el amor. Realiza completa la oración y di las palabras mágicas que se te presentan al final para tener una mayor efectividad. Comencemos. Dios, oh bendito Arcángel Janiel, guía divino, Arcángel del amor y portador de la energía sanadora, te invoco con humildad y devoción en este día y te pido que me ayudes a cultivar un amor puro y sincero en, menciona el nombre de tu ser amado. Que todo fluya con respeto y comprensión mutua. Suplico tu intercesión, San Janiel, para que menciona su nombre. Deseo regresar a mi lado de manera inmediata, que nuestros caminos, pensamientos y deseos carnales se crucen de nuevo en el momento y la forma adecuada. Bajo la influencia de la voluntad divina, para que volvamos a ser esa pareja que está llena de amor, comprensión y entendimiento. Concede San Janiel que mi presencia se vuelva atractiva a sus ojos, no solo en el aspecto sexual, sino también en el nivel espiritual y emocional. Que nuestra conexión trascienda las apariencias y se convierta en amor puro y verdadero. Que el nombre que llevo sea un recuerdo poderoso en la mente y el corazón de la persona que deseo. Que al escucharlo se despierten emociones positivas y una conexión profunda. Que el deseo carnal entre nosotros sea cada vez más fuerte e intenso. Que Dios nuestro Señor escuche mis plegarias a través de ti. Que así sea. Amén. Comenta la frase Dulce Retorno para finalizar con esta sesión. Puedes reforzar esta oración con el video que se te recomienda en pantalla. Comparte el conocimiento y divulga nuestra palabra. El universo estará a tu favor.